Como te extraño mi amor Ay amor, si supieras tú, si supieras cómo estoy sufriendo sin ti Ay amor, si supieras tú, si supieras cómo estoy sin noches Sin ti Quisiera volar donde estés Y es que te quiero Te quiero Porque te quiero mi amor, nunca te olvidaré Y es que te quiero mi amor, nunca te olvidaré Sin ti Ay amor, si supieras tú, si supieras cómo sufriendo sin noches Sin ti Quisiera volar donde estés Y es que te quiero Te quiero Quisiera Quisiera volar donde estés Y es que te quiero Te quiero Te quiero Gracias por ver el video